Después de haber hecho tantas pruebas con el NV200, este aparatito que ven acá es un vinicular, visor nocturno, cámaras, telemetros, las tiene todas chiquillas. Es un vinicular que nos mandó una tienda de China, se contactó con nosotros y me dijo Rodney, quiero que pruebe este vinicular, te podría interesar a ti, le podría interesar a tus seguidores. Y yo que hice, se los traje aquí, se los voy a mostrar todas las cosas que es capaz de hacer y las que no es capaz de hacer. Así que quédense en el video, aquí van a ver de qué se trata este aparatito. Vamos a comenzar con el unboxing de este producto. Ahí trae el modelo del producto. Solo abriendo lo encontramos con el parque de dado bastante bien. Nos trae un pañito limpiador. El manual que nos viene en inglés, que podemos ver las distintas formas de uso de este visor. Acá nos encontramos con un cablecito, cablecito tipo C para cargar nuestro visor. Esto es lo más importante que es el RedFunder o telemetro, que también se instala y después lo vamos a ver cómo se instala. Acá la marca nos echó un soporte para portarlo. A un lado bastante engomado y al otro lado es acolchado. Una bolsita con herramientas, con tornillos de repuesto y un limpiador. Otra bolsita, que es una fundita para andarlo trayendo, para que no se nos entre el polvo, para distintas cositas. Y obviamente nuestro producto estrella, que es el visor, telemetro, cámara, como le quieran llamar, ya que trae todo incluido. NB200. Les voy a contar un poquito más de este aparato. Miren, a grandes rasgos ustedes saben que yo no soy tan técnico para mostrarles las cosas. Siento que el mostrarles las cosas va más allá de hablar tanto tecnicismo, sino que mostrar lo funcional que es este producto. Esta es la parte del telemetro. Esta parte se saca, la pueden usar sin telemetro, sino que el puro visor. Tiene un tornillito acá que trae toda su llave y todo. Se saca esta parte y queda sin eso. Queda más liviana y más todo. Estas manillas las hacen que es muy cómodo para agarrarlo acá. También tiene la sujeción de cuello. A los lados, acá, es donde van las pilas. Usa pilas de las mismas pilas que usan las linternas para cacería. Miren. Esas son las baterías que trae. Trae dos baterías, una a cada lado. Así que, más que sobrado con esas baterías. Como les dije, no soy tan técnico, pero trae, dentro de lo que puedo entender, trae lentes intercambiables. Se pueden cambiar los lentes que vienen acá. Esto. Aquí pueden ver que trae una pestañita de la presión. Y sacan este lente y le pueden colocar otro lente. Esta partecita de acá se mueve. Como pueden ver, hace el mismo trabajo que hace el paralaje de las miras telescópicas. Enfoca lo que estamos mostrando. Lo enfoca para que quede más enfocado, que se vea más nítido. Así nos graba en el día. Ahí tenemos una gallina. Vamos a ver la distancia. ¿Cuántos metros está? 11 metros. 11 metros 30. Allá al final hay unos chivos. Están en el cerro que está al frente. Vamos al paralaje. 423 metros hasta allá, hasta el fondo. Nos da muy buena calidad de imagen. En esta parte tenemos el zoom. También lo podemos ocupar en el caso de... Ahí vamos a ver que hay una oveja con zoom. La cría. Este es el zoom. También cuenta con zoom. Este producto cuenta con un zoom bastante potente. Estuve enfocando algo como a 400, 500 metros. Y al hacer tanto zoom perdemos un poco la calidad. Ya que tiene calidad en 4K. No es menor. Pero al hacer tanto zoom puede perder calidad. Y lo otro trae su pantalla acá. Se la voy a prender para que ustedes la puedan ver. Ahí está prendida. No es necesario que estemos ahí metidos con el vinicular en los ojos. Sino que podemos estar enfocando y mirando acá. Porque no es necesario como les dije. Solamente necesitamos tenerlo fijo. Lo pueden poner en un trípode. Que yo lo he puesto en un trípode. Y queda bastante bien. Para las cacerías que hacemos al acecho. Ponemos en un trípode. Nos sentamos aquí. Esperamos a la presa. Y el momento que la vemos. Pum. Enfocamos. Ponemos a grabar. Más encima vemos las distancias. Lo he probado en comparación al telemetro. Y la verdad anda muy, muy parecido. El telemetro de este funciona súper, súper bien. Lo voy a estar mostrando más con el tiempo. Lo voy a estar poniendo en uso. Poniendo en... A ver. Tratando de cada día ver más de lo que es capaz de hacer. Porque esa es la idea. Yo le agradezco un montón a la marca que me lo envió. Porque confiaron en mí. Se dan cuenta que yo trato de mostrar cosas generalmente para cacería. Y cosas que realmente nos vayan a servir. Entonces se le agradece un montón. Me vine a un lugar donde estuviera oscuro. Básicamente para probar este visor nocturno. Y telemetro. Que ya les dije viene todo incluido. Entonces lo que voy a hacer. Primero que nada les voy a mostrar de ahí. Que está oscuro. Y voy a decirle al tanque que me coopere con esto. Voy a mandarlo hacia allá. Para tratar de medir la distancia. Más ver cómo se ve el tema del visor nocturno en la noche. Como pueden ver. Está oscuro. Totalmente oscuro. Entonces voy a grabar con este visor nocturno. Para que ustedes puedan ver que se ve nítido. Porque también graba. Aparte toma las distancias. Entonces vamos a grabar al perro ahora. Ya. Ahí como pueden ver. Está mi polola ayudándome con el perro. 44 metros más o menos. Tienes que ponerlo muy bien en el circulito. Al objeto donde están tomando la media. Pero no me va a ayudar mucho en este momento. Ya que anda caminando. Pero ahí. Pueden ver. 43,6. Y tiene diferentes tonos de luminosidad. Como será. Ahí está. En el 6. 7. 8. Y si vamos bajando. Vamos bajando luminosidad. Ahí está. En el 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bien. Ahora vamos a buscar el perro que anda por ahí. Jugoseando. Esto está. Ya les dije. A ver. Ahí vamos a marcar. Ahora está. 42 metros. Bueno. Ahí está el cerro. No. El cerro está. A 863 metros. Tenemos también. Como les veo. El láser está prendido. Ahí estoy apuntando a mi parola con el láser. También tiene un lásercito incluido. Ahí apagamos el láser. Ahí llamo el perro con el láser. Ahí estamos tomando los cincuenta. 54 metros están. Ahí como pueden ver. Hay un trailer. 46 metros. Está con nivel de 4. 6. 7. Ahí se puede ver más clarito. Yo creo que este tiene una efectividad. De unos 100 metros. Aprox. Que se ve nítido. No sé. Ahí tenemos un árbol. Que una palmera. Vamos a enfocar bien ahí. Con el paralaje. Esa palmera está como a... 64. Todavía se ve bien. Pero más o menos hasta unos 60. 100 metros más o menos se ve bien. Bueno amigos. Yo creo que este video. De la revisión. De este producto. Lo dejaría hasta acá. Espero que les haya gustado. La reseña de este producto. Día a día. Como ya les dije. Los vamos a ir ocupando más. En cacería. Los vamos a ir ocupando en terreno. Para que ustedes puedan darse cuenta. Y se logren decantar. Si lo quieren o no lo quieren comprar. Como les dije. Acá abajito en la descripción. En los comentarios fijados. Va a estar los links. Donde ustedes pueden comprar este producto. Así que nos vemos en otra oportunidad. Y sigan esperando videos. De este hermoso hermoso vinicular.